Ahora conoceremos la estructura que tiene este framework La estructura de carpetas En este caso tenemos nuestro archivo index.php Sería como el archivo principal que va a poder cargar toda nuestra aplicación Si ustedes siguieron mi curso de PHP 7 Yo hice varios tutoriales con MVC puro Lo hice a mi manera Y prácticamente yo me basé en la manera en la que entendí como funciona Codinary para hacer mi MVC Así que si les dejaré en la descripción de este video El enlace para que puedan ver ese video de como yo hice mi MVC Mi patrón y modelo vista controlador Y ahí verán que yo tengo un archivo index.php Que es el que me permite cargar los modelos, las vistas y los controladores Bueno aquí tenemos tres carpetas La principal, esto solamente es el archivo que me permite cargar todo lo demás Esto por lo todo lo demás esto nada más para composer Es un archivo LEME, licencias Solamente son datos, solamente es texto de información Tenemos tres carpetas Mi carpeta de aplicación, sistema y guía de usuario Algo muy importante y realmente que me gusta mucho de Codinary Que dentro del mismo archivo comprimido viene toda mi guía de usuario No necesito tener internet para poder ver Para poder ver la documentación completa de Codinary Eso no hay ningún problema Eso me gusta mucho de este framework Si no tenemos conexión a internet podemos verlo acá y realmente pesa muy poco Inclusive podemos hacer búsqueda La misma documentación que se encuentra en línea es la misma que encontramos acá No hay ningún problema, esto está corriendo completamente local Es una gran ayuda Tenemos la carpeta System En la carpeta System tenemos el núcleo por completo de Codinary Así que prácticamente esto no lo vamos a tocar Porque esto ya es la funcionalidad base del sistema Donde vamos a trabajar nosotros es en la carpeta Application En Application está todo en lo que nosotros vamos a hacer configuraciones Y vamos a meter nuestros propios scripts PHP Primero tenemos la carpeta Caché Esto solamente sería para caché dependiendo de las funciones que ocupemos de Codinary En Config tenemos las configuraciones principales que nosotros vamos a hacer Las configuraciones de las rutas para poder visualizar las páginas Nuestra conexión a la base de datos Configuración de que nosotros vayamos a agregar nuestras propias librerías También para poder encriptar, trabajar con sesiones Aquí podemos realizar muchas configuraciones Tenemos la carpeta Controller donde vamos a meter nuestros controladores También pueden ver en el video del que tengo el MVC con PHP puro Ahí podrán ver las carpetas que yo tengo creadas Y ahí explico un poco más como funciona el modelo Vista Controlador Aquí no lo voy a explicar porque ya lo explico en ese video, en la introducción Dentro de Core acá nosotros podemos extender un poco las funcionalidades de Codinary Dentro de Helpers también podemos extender un poco más las funcionalidades Igual en Hooks nos va a permitir extender las funcionalidades base del framework Bueno esto sería como unas librerías adicionales Pero este Hooks nos permite extender la funcionalidad base del sistema En lugar de hacer las modificaciones dentro de la carpeta System Acá es donde vamos a meter nosotros nuestras extensiones para el sistema Tenemos la carpeta Language para poder hacer un sistema multilinguaje En Libraries es donde nosotros vamos a meter nuestras propias clases Nuestras propias librerías Tenemos Logs para poder hacer nuestro sistema de logs Tenemos los modelos donde vamos a introducir los scripts Para que tenga conexión a la base de datos En Tierparty esto es según lo que leí Es como para poder extender Bueno digamos que en nuestras librerías Nuestras bibliotecas o clases Solamente aquí si nuestra clase se compone de un solo archivo Entonces lo correcto es que vaya acá Pero en cambio si es una biblioteca Una clase muy grande digamos Como aquella clase que me permite convertir a PDF O exportar a Excel Lo mejor es que vaya acá Porque aquí pueden ir Lo mejor que vayan acá Donde vayan bastantes carpetas Tenemos View donde van a ir nuestras vistas Donde ya se va a mostrar la información al usuario Lo primero que vamos a hacer es nuestro Hola Mundo Nos vamos a ir a la carpeta Controllers Dentro de Controllers podemos ver aquí un archivo Llamado index.html Y welcome.php Que contiene el index.html El index.html Solamente nos permite Nos muestra un 403 prohibido Porque no me va a permitir entrar acá No puedo agregar un archivo llamado aquí Index.php Porque no me va a funcionar Aquí por seguridad No me permite entrar a la carpeta Controlladores Veamos nuestro archivo Welcome.php Dentro de welcome.php Aquí tenemos nuestro controlador principal Igualmente aquí Se mantiene la misma estructura A como yo lo hice en PHP puro Así que si quieren entender un poco más Como está estructurado Esto desde Desde cero con PHP puro Es mejor que vean el otro video Entonces este Este código que se encuentra acá Es para evitar Que este archivo sea visto directamente En el navegador Porque si no está definida La ruta base Es decir, si no está definida una variable Eso quiere decir que este archivo Fue llamado directamente Dice que no es permitido el acceso Directo al script Eso nada más por seguridad Yo defino, digamos, dentro de mi index principal Una variable Y si esa variable no existe dentro de este contexto Eso quiere decir que el archivo Fue llamado directamente Y que no fue llamado Vía include o require Entonces tenemos aquí el nombre de nuestra clase Llamada welcome De bienvenida Que es la que me permite Visualizar esta página principal Ahora Esta clase extiende Lo que es el controlador de Codingator Esto es necesario Esto es indispensable Que extienda el controlador de Codingator Tenemos aquí una función Un método público Llamado index Igual, igual que como yo lo hice En mi video de MFC puro Yo tengo un método llamado index Que es el primer método que se llama Es el método que se llama Sin necesidad que yo lo defina Dentro de mi URL De cual es el método O la página que yo voy a visualizar Tenemos que Bueno, llama el archivo index Por defecto Y ahora Este Codingator maneja Lo que es una clase llamada load Y dentro de la clase load Tenemos un método llamado view Que es el que me permite cargar vistas Yo escribo la palabra tease Tease Porque como Mi clase está extendiendo El controlador de Codingator Y dentro del controlador Tenemos un Tenemos este De una clase llamada load Y bueno Tenemos un Sí Y luego Lo que hago Es llamar Este Un método llamado view Que es el que me va a permitir Llamar la vista Tenemos Que me está llamando La vista Welcome message Ahora Nos vamos a la carpeta De vistas Y tenemos aquí Efectivamente Un archivo llamado Welcome message .php Si nosotros Lo visualizamos Podemos ver Que este archivo Que se encuentra acá Es el que yo estoy viendo Dentro del navegador Es exactamente Este archivo Vale Digamos Yo lo voy a escribir aquí Voy a borrar Este contenido Y lo voy a escribir acá Hola mundo Si yo lo guardo Y recargo acá Entonces acá tenemos Que efectivamente Este archivo Que edite Es el que me está cargando acá Porque ese es el archivo Que está llamando acá En este caso Por defecto Llama a los archivos .php Pero que tal Si es un archivo .html Lo voy a cambiar Porque yo no estoy Escribiendo la extensión Veamos que pasa No la encuentra Porque por defecto Me va a llamar Los archivos .php No los .html Si yo quiero llamar Un archivo .html Escribo .html Entonces ya me va a estar Cargando Esa vista correspondiente Si yo quiero Puedo cambiarle El nombre A esta clase Digamos yo le voy a poner El nombre Hola mundo Lo voy a poner De esta manera Y le voy a poner aquí Que mi archivo Se llame Hola mundo Así que le voy a Le voy a tener que cambiar Dentro de mi lista El nombre Hola mundo Ahora veamos Que es lo que sucede Si yo recargo Me dice que la página Que he solicitado No fue encontrada ¿Por qué razón? Porque necesito Configurar Mi controlador Por defecto Como ya le cambié El nombre Bueno acá también Le tendría que cambiar El nombre Algo que hay que Tomar en cuenta Que el archivo Debe llamarse Exactamente igual Que la clase Al igual como lo hice En mi php puro Como ya no se va a llamar Welcome Si no que hoy se va a llamar Hola mundo Ahora veamos Que pasa Tampoco me sigue Haciendo funcionar Porque necesito Configurar Cuál va a ser Mi controlador Por defecto Para definir Mi controlador Por defecto Me voy a config Y me voy Al archivo Roads Dentro de rutas Tengo acá Una variable Llamada Controlador Por defecto Así que le voy a cambiar El nombre A Hola mundo Ahora si recargo Entonces efectivamente Ahora ya me está cargando Ese controlador Por defecto Que es el que definí Como Hola mundo ¿Qué es lo que se va a llamar?